La luna se está peinando En los espejos del río Ni un toro la está mirando Entre la jara escondida Cuando llega la bella mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el lado Envistiendo al berri Que se ha ido Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Es pintado de amapolas y aceitura Y le puso campanero el mayor Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos le bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Es pintado de amapolas y aceitura Y el toro enamorado de la noche la maná Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y el torito que es bravío y aceitura Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Es pintado de amapolas y aceitura Y le puso campanero el mayor Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos le bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Esa luna coquetea Muchísimas gracias, eh Buen día Con el toro Este es un toro Mancito Sí, verdad, todavía No tan maleado Inocentón Bueno, dicen que así son Tranquilos Apacibles Tiernos Sí Y reconocen el llamado, la voz, pues Del que les da de comer Pero cuando los van a torear Los cucan Los provocan Los cuchilean, sí Y les hacen diversos actos Que son clásicos, ¿no? Entre los aficionados a los toros Para que salga rabioso Tirando derrotes Y buscando a ver quién se le atraviesa Para lanzársele Ay, pobrecitos, ¿no? Pues así hasta yo saldría A ver, ¿quién? ¿Quién dijo yo? Sí, ándale Pero pues Por eso me gusta Este Que los toros Como el pajarito Les dé su bienvenida a la gente Y a los toreros Para que vean lo que se siente Que se brinca hasta el tendido Ese canijo pajarito Sí, qué bárbaro Parecía que no Porque no Y de repente Como su nombre voló Y pa' qué te cuento Pero pues le fue peor Tuvieron que Ejecutarlo ahí prácticamente Pues sí Porque ya no podían controlarlo ¿Cómo lo sacan? ¿Te imaginas? No, no, no Estaba entre las butacas Y lo que me dio más risa Ya dejé al pobre pajarito Que la gente que estaba tomando Nunca tiraron lo que debían Corrían con todo lo que tenían a la mano ¿No? Del momento de que nunca te pensabas Que iba a llegar el toro Pero imagínate tener un toro a un lado Y no sabes ni qué va a pasar Qué susto Es mucho trecho el que tiene que brincar Si de por sí Para salirse de la plaza Y quedar en el ruedo interno El burladero Pero es que atinó precisamente su pata ahí Y ahí apoyó Se catapultó de ahí Oye, 500 kilos Es un tren Por eso a mí me impresionan a los toreros Cómo se simbra el piso Cuando un toro camina Vibra Entonces debe ser muy impresionante Pararse frente a un toro No, sí vi yo Lo que dice Argelia Que la gente no hallaba para dónde irse Porque pues era impresionante El vuelo que agarró desde acá Desde el ruedo Hasta la primera barrera Oye, y si hirió gente ¿Va? No No Nada más los apachurró Iba a decir Por ejemplo También los becerros O toros que Que alquilan Para los Jaripeos Esos son Hay uno Tienen su nombre Hay un toro que no se le queda a nadie O varios Y ya no Sale a reparar Nomás tira el jinete Y se queda parado Y ya van y lo agarran Tranquilo Y se lo llevan estirando Ya hizo su travesura A veces lo agarran de la oreja Sí, eso es muy bien Lo agarran de la oreja Y lo voltean Y lo sigue Pero nada más es que se le baja el jinete Y como si fuera otro plan Y su esposo Es sorprendente Pues es que también las espuelas Que lo agarran por abajo Eso no hacen que le hagas cosquillas Pero lo reparan Muchas gracias Se traban las espuelas Acá por la costilla De la panza del toro Que no son ni espuelas No Son este acicártis No, sí, sí Sí, sí, sí Les agujeron el cuero Porque son muy pontiagudas Y con eso es con lo que se sostienen Los jinetes No No, no, no Porque se amarran Se amarran Se amarran Por eso no se caen No, porque las espuelas Cuando es No, no sostienen El peso Las escuelas Las espuelas son para manejar el caballo Sí Sin tocarle la rienda Con la pura espuela El famoso paso de la muerte Que tienen que pasarse Del caballo a otro Ahí sí es muy necesario Y es apelo, ¿no? Pero yo también Yo he visto que cuando salen Del coleadero Pobrecitos ya están Saben que tienen que salir Corriendo Para que después Le hagan el pial Pero como que ellos No, o sea Ya están como que Ya acostumbrados A que ahorita me abren Y corro como loco Y como dicen Le hacen el pial Y ahí se va como Ya Ya hice mi trabajo Hay una película muy bonita Salió hace poco Con la vida de Ferdinand Olé Es de caricaturas ¿Es un toro? Es un toro El viaje, ¿no? El viaje De Ferdinand Sí Bueno, cuenta la historia Que había sido De hace mucho tiempo En las caricaturas De Creo que esas melodías, ¿no? Ahí salió Pero aquí Narran la historia De un becerro Que se escapa De una ganadería De toros De Lidia Y pues el toro Era muy tranquilo No le gustaba Le gustaban las flores Y Era tranquilo Y se encuentra Una granja Donde empieza a vivir Y se vuelve tan así Que se dormía con la niña Creo, ¿no? En su cama Y bueno Es la historia Pero un día Hacen una festividad Y se escapa Y va a buscar a la niña Y se encuentra Que le pica Una vega Y pues se pone Como loco Y creen que es Un toro malo Y lo mandan Otra vez A donde Para la Lidia ¿Y por qué no nos cantas Argelia? Del toro asesino Argelia Colín Mientras Mientras Que las vaquillas son En el tentadero Única y nada más Nada más Pa' los toreros Por fuera de la luz Por fuera del redondel Por cierto De piedras Hecho Sentado Llora un chiquillo Sentado Llora en silencio Con su muletilla Con su muletilla Enjuga Sus lágrimas De torero Con su muletilla Enjuga Sus lágrimas De torero La noche Cae en silencio La luna llena Cuelga Y a lejos Se empiezan A acomodar Las estrellas En el cielo Y rumbo Hacia los corrales Se ve el chiquillo Que va resuelto Él quiere torear Un toro Su vida pone Por precio Los caporales Están durmiendo Los toros Los toros Los toros Los toros En los corrales Andan inviertos Como el capo De la noche A la luz De la luna Quieres tu vida Sirene 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 La noche hermosa ha visto algo y están llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando Mentiras y son pañuelos, pañuelos blancos Cielos de llanto, que caen como blancas garchas sobre el chiquillo agonizado Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo Silencio Los caporales están llorando ¡Qué descripción tan diferente entre uno y otro! Nada que ver, mientras el otro está enamorado de la luna y se enoja cuando ella se va Este es el sueño de un niño, el querer torear y no le importa morir Quiere sentir el torear un toro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!